En el Epic Versus de hoy, enfrentamos a dos animales con unas mandíbulas tremendamente potentes y grandes. Hablamos del hipopótamo y del cocodrilo. ¿Cuál de estos será el ganador de hoy? El hipopótamo. Comencemos por el hipopótamo. Es un animal que todo el mundo al verlo sabe distinguirlo, pero que realmente pocos saben de sus características. El nombre de hipopótamo proviene del griego, que significa caballo de río. Son animales herbívoros, aunque hay quien piensa que comen carne debido a su enorme tamaño. Hay dos especies, los pigmeos y los comunes. Son el segundo animal terrestre más grande del mundo, después del elefante, y el tercero más pesado, superado por el elefante y el rinoceronte blanco. Un hipopótamo, en plena madurez, puede pesar entre la tonelada y media y las tres toneladas. Se clasifican como semiacuáticos porque pasan mucho tiempo en el agua, pero al atardecer salen de ella para pastar. Mientras el hipopótamo esté en el agua, luchará por su espacio. Hay gente que cree que están relacionados con los cerdos, pero esto no es así. Están relacionados con las ballenas y las marsopas. Son capaces de correr hasta 19 millas por hora en distancias cortas. Están catalogados como uno de los animales más peligrosos del mundo. Gracias a su densidad, es capaz de andar o correr bajo el agua. Mide entre 3,3 y 5,2 metros de largo y metro y medio de altura. Cuentan con dos o tres pares de incisivos y los caninos de la mandíbula inferior, que parecen dos enormes colmillos, que en el caso de los machos, pueden llegar a medir hasta 50 centímetros. Ahora, pasemos con el cocodrilo. Veamos con qué cuenta este animal. Los cocodrilos llevan en la tierra alrededor de 200 millones de años. Su estructura es de las más complejas dentro de los reptiles. Son unos excelentes nadadores. Poseen la mordedura más potente del reino animal. Comen cualquier cosa que entre en su boca. Se les ha registrado velocidades en tierra de hasta 11 millas por hora. Tienen una piel muy dura que les sirve como armadura. El cocodrilo marino es el más grande del mundo, llegando a medir 8,5 metros y pesando 1.700 kilos. Aunque los cocodrilos del Nilo suelen sobrepasar los 6 metros y pesar unos 750 kilos. Estas especies a menudo viven en las mismas zonas, lo cual lleva a disputas territoriales. Pero en el enfrentamiento de uno contra uno, el ganador sería el hipopótamo. Ya que aunque el cocodrilo tiene la mordedura más potente, el hipopótamo posee una capa enorme protectora. Y unos colmillos capaces de atravesar al cocodrilo. Por no decir que solo con chafarlo, podría matarlo. ¡Suscríbete al canal!